Mándala, mandala, mandala ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Aguien! ¡Vamos! ¡Arriba! Bien, Diego, bien. Por la izquierda, Robinson, por la derecha. ¡Anda! 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 ¡Anda, Robinson! ¡Vamos! ¡Vamos, Robinson! ¡Vamos! ¡Anda, anda! ¡Eh! ¡Y eso! ¡Bueno! ¡Llévatalo! ¡Buena! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Y eso! ¡Bien! ¡No lo Indicato! ¡Buena! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, Martin! ¡Se le fue! ¡Arquero! ¡Buena! ¡Allí en medio! ¡Presi, presi! ¡Hasta arriba! ¡Avanta, valla! ¡Vale! ¡Arquero! ¡Seguro! ¡Vanda! ¡Arquero! 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 ¡Así está llegando! ¡Ya, ya, ya! A ver, muchos. ¡Ah, sekali! ¡Viva! ¡Ahora! ¡Atrás, defensa! ¡Arquero! ¡Arriba! ¡Arcoe! ¡Fuerte! 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 ¡Ángelo con confianza! ¡Con confianza! ¡Ven ahí, Aide! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Anda, anda! ¡Pasa! 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 ¡Saca! ¡Saca! ¡Buena! 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 ¡Maldad! ¡Ariña! ¡Pierre! ¡De Sebastián! ¡Pasó! 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 ¡Ven, a pelota! ¡Pasó! ¡Y once! ¡Viva! ¡Viva! ¡Por r Fuerte! ¡Anda! ¡Anda! ¡Dale! 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 ¡Nos acu сторen! ¡Venga! ¡De Lesslie! ¡Laterale! ¡Black! ¡Cerrán! ¡Cerrán! ¡Féil alante! ¡Féil alante! ¡Féil alante! ¡Féil alante! ¡Anda! ¡Vamos Sebastián! ¡Baja! 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 ¡Tierra! ¡Llevar! 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 ¡Bótala! ¡Bótala! ¡Bien! 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 ¡Bien Goncalera! ¡Bien! ¡Cierra! ¡Cruza! ¡Cabaza! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Venga Santiago! 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 ¡Ya! ¡Ya! Atrás, tirote, tirote ¡Ojale, por fuera! ¡Qué onda Castiel! ¡Así! 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 ¡Haz se instaló facility con la Pandemie! ¡Rejate! ¡Apixa Marca. ¡Bien! ¡Apixaまantically! ¡Voynse! ¡Aquí está el pecho! ¡Aquí está el pecho! ¡Abre los brazos pues! ¡Bien! 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 ¡Ángelo! ¡No te veo eh! ¡Tío, tío! ¡Bien! 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 No, no. ¡Ya! ¡Ya! ¡Tenquilo, ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sacadme! ¡Cabezas! ¡Anda, anda! ¡Penote! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pero ellos, por ellos! ¡Pero ellos! ¡Por ellos! ¡Pero ellos! ¡Ey! ¡Bien! ¡Osh, que eras. ¡Qué agüchivo! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Baja, baja, baja! 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 ¡Baja, 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 baja, baja! ¡Baja, 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 baja! ¡Listo! 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 ¡Pero que se vaciamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Para, para, para! Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. 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 Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. 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 Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará.